Entonces, ¿qué significa salud global? Es una categoría nueva, sociopolítica, que finalmente lo que trata es de incidir, digamos, internacionalmente o globalmente en el abordaje de los problemas de la salud pública que me afectan localmente. Como lo explica el doctor Mauricio Vargas, director de la Escuela de Salud Pública de la UCR, la salud global es uno de los enfoques de la salud pública y pretende una visión integrada de los problemas que se le presentan a la disciplina, tomando en cuenta los actores sociales y el contexto político y económico. En el caso de los medicamentos, por ejemplo, analiza las posiciones hegemónicas de los países que administran la industria farmacéutica. El gran negocio en materia de salud de la enfermedad, mientras más gente enferma, más razón de ser de las transnacionales, de medicamentos, de tecnología, etc. Entonces, desde la visión de la salud global de esos países centrales, les interesa que finalmente nosotros nos desarrollemos, ¿verdad?, para poder que sigamos comprando tecnología, etc. Entonces, hay una concepción un tanto complicada, ¿verdad?, desde el punto de vista de injerencia, o de una visión hegemónica, ¿verdad?, digámoslo así, de la visión que ellos tienen. La imposición de esta hegemonía alrededor de la salud se dio a partir de 1920 en Costa Rica y los países latinoamericanos, con la visita de fundaciones norteamericanas como Rockefeller, que venían a financiar programas contra la parasitosis. Sin embargo, el interés final tenía otra orientación. Porque finalmente lo que se trata es de cooperar con los países, apoyarlos a que se desarrollen, ¿verdad?, pero con el propósito de que tengan capacidad, por ejemplo, en este caso, de compra de tecnología, ¿verdad? Debido a este contexto, fue creada la Alianza Latinoamericana de Salud Global, ALASAC, que organizó su tercer congreso latinoamericano y del Caribe sobre salud global en Costa Rica y de la cual es presidente el doctor Mauricio Vargas. La entidad está conformada por 11 universidades de la región y permite que se articulen tanto estas como los países de los que forman parte, de manera que se pueda buscar una negociación más justa con los países que dominan la industria farmacéutica, a través de estrategias como la compra conjunta que abarata los precios de los medicamentos.